Con ocasión de la sentencia de tutela STC 7641 del 22 de septiembre de 2020 con número de erradicación 11001-2203-000-2019-025-2702 de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia el Ministerio de Defensa Nacional se permite reiterar a la opinión pública que el 11 de septiembre de 2020 el Ministro de Defensa en un acto espontáneo, sincero, transparente y respetuoso ampliamente difundido señaló que la Policía Nacional pide perdón por cualquier violación a la ley o desconocimiento de los reglamentos en que haya incurrido cualquiera de los miembros de la institución. Esa espontánea expresión de perdón se refiere a cualquier violación a la ley en cualquier tiempo en que haya incurrido cualquiera de los miembros de la institución respetando el debido proceso que le asiste a cada uno de los miembros de la Fuerza Pública. Corresponderá a las autoridades judiciales y disciplinarias competentes determinar las responsabilidades en cada caso individual. El Gobierno Nacional y el Ministerio de Defensa han prestado y seguirán prestando todo su apoyo a estas autoridades y están atentos a los resultados de las investigaciones que se encuentran en curso.